Te preguí el cazador, pero sos la presa Lo que tengas que decir ya no me interesa Se te subió el alcohol a la cabeza Si te crees tan píjole, comparemos la píjole Te la pongo sobre la mesa Me usas de excusa cuando no sabes qué hacer Pero la tusa la cantas sin entender La tienes fácil, lo difícil es ceder No juegues contra mí si no sabes perder ¿Qué me buscas si yo sé qué? No dura un round, se te apaga la luz, es un knockout No, no, knockout Es un knockout No, no, knockout ¿Qué me buscas si yo sé qué? No dura un round, se te apaga la luz, es un knockout No, no, knockout Es un knockout No, no, knockout Ay, qué bardo que estás armando Ay, que pase a buscarte el auto ya Conmigo no te vas ni de casualidad Si la respuesta antes de preguntar es no Sabes qué es eso No quiero de eso Lo que ofrece es bajo depresión Me usas de excusa cuando no sabes qué hacer Pero la tusa la cantas sin entender La tienes fácil, lo difícil es ceder No juegues contra mí si no sabes perder ¿Qué me buscas si yo sé qué? No dura un round, se te apaga la luz, es un knockout No, 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 no ¡Suscríbete al canal!